El contrato del Alcantarillado y Tanque Agua de Residuos del Centro Poblado de Puerto Nariño tiene nuevo representante. Secretaría de Infraestructura esperará que esta hora se culmine este año. La Secretaría de Infraestructura Departamental se reunieron con habitantes del Centro Poblado de Puerto Nariño en Saravena para darles a conocer quién será el nuevo representante legal de la firma contratista del Alcantarillado. Sí, cumpliendo las directrices de nuestro gobernador el doctor Facundo Castillo y en aras de llevar a cabo la culminación a feliz término del contrato y la ejecución física de las obras como tal, se han venido surtiendo unos trámites de reorganización con la firma contratista que es el cambio de representación legal. Este cambio de representación legal como se pudo evidenciar en la visita que sostuvimos en Puerto Nariño, lo asume el ingeniero Hugo Vega, una profesional de Arauquita y ese mismo día él presentó el equipo profesional, técnico y especializado que va a tener al frente de los trabajos en el momento de que sean reiniciados como tal la ejecución física. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, dijo que el nuevo representante legal de este contrato iniciará un prealistamiento, o sea, realizar una nueva topografía del Alcantarillado. Él estará haciendo en los próximos días unos prealistamientos que consisten generalmente en hacer una topografía de todo lo construido y el tramo que faltaría por construir de Alcantarillado. Esto es para él tener una evaluación, un informe real de la situación de las obras. Digamos que es algo que se debe dar para poder iniciar con la ejecución física de las mismas. La comunidad pues vio con buenos ojos, sin embargo esperamos próximamente dar inicio físicamente a las obras y poder llevarle a Puerto Nariño la construcción total del alcantarillado, su planta de tratamiento para que puedan tener un alcantarillado digno y poder mitigar los riesgos y problemas ambientales que se suscitan de la no prestación de ese servicio de buena forma. Entonces la idea es iniciar próximamente los trabajos físicos y garantizarle unas buenas obras a la comunidad de Puerto Nariño y poder salir adelante. Es el objetivo de esta nueva reorganización. El funcionario manifestó que se hará todo lo posible para terminar el alcantarillado del centro poblado de Puerto Nariño en Saravena. Digamos que vamos a hacer todo lo posible para en el tiempo que resta del verano tener las obras en un 90% de ejecución, lo que refiere a un emisario final, a un colector principal que es el que falta por construir. Hay muchas redes, ya la mayoría de las redes están construidas, las redes de alcantarillado, sin embargo se le está haciendo un chequeo topográfico, se les va a hacer el chequeo topográfico pues porque asume un nuevo representante legal y él está conociendo. También en la planta de tratamiento de aguas residuales hay obras que se pueden dar inicio. En los próximos días se le estará dando inicio a la ejecución física de las obras y esto pues garantizará que en el momento en que se construya el colector principal ya las aguas lleguen a la planta de tratamiento para hacer su tratamiento y poder disponerse en debida forma. Recordemos que este contrato del alcantarillado y la planta residual de Puerto Nariño viene desde la administración del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene.